Dios, pues si, mejor Rey A este wey Y a este wey Boom Perfecto Brrrr Pim Hola que tal, son hoy aquí con otro video de Juvio Duel Links Y esta vez tenemos el deck de Gandora Ya el día de ayer estuvimos probando un rato este deck Y si, efectivamente es muy bueno La habilidad hace muy bien su trabajo Pero bueno, cosas que tenemos que decir Yo creo que si mínimo vamos a necesitar 3 Gandoras No importa que combinación le pongas Puedes poner 2 de estos y solamente una de estas Si es que nada más quieres gastar muy poco en la nueva caja Pero lo ideal si es tener 2 Giga Rays y un solo Gandora normal ¿Y por qué 3? Para que no tengas que preocupar por la habilidad La habilidad se puede usar 3 veces y puedes buscar 3 veces a estos También puedes regresar las cartas Incluso si nada más tienes 2 cartas de estas Puedes regresar la misma carta que sacaste en un turno Para volverla a buscar Eso simplemente es para crear el cementerio Para poner los Gandoras en cementerio Y bueno, este deck quiere sacar al Gandora Giga Rays Para tu segundo turno ¿Por qué segundo turno? Porque ya vas a tener 2 monstruos Gandora en cementerio Y 2 monstruos Gandoras en la mano Entonces lo que vas a hacer es sacrificar el segundo monstruo Gandora que tienes en la mano Para invocar a este nuevo Gandora Y así ya asegurar los 3 monstruos en cementerio Y ahora sí poder activar el último efecto de 3 o más El cual es retirar todas las cartas del campo y de los cementerios Haciendo que posiblemente hagas un OTK Ojo, mínimo debe de tener entre tu cementerio El cementerio del oponente y las cartas en campo 12 cartas antes de la invocación Para que cuando hagas la invocación haya 14 cartas retiradas entre los dos Y ya con 14 cartas, ahora sí sobrepasas los 4000 de ataque Y bueno, por supuesto, el deck también incluye el dragón del caos de venero Es otra muy buena jugada que tenemos Pero no siempre vamos a estar activando el efecto de destrucción Ya que muchas veces queremos conservar a los Gandoras en cementerio Todo lo que vamos a hacer es simplemente invocarlo por puramente monstruos de luz Cuando hacemos eso, lo único que hace es invocar a otro monstruo de manera especial Si ya es un turno posterior, podemos incluso revivir al Gandora Giga Rayos Para que luego podamos hacer un exit con esto Y bueno, hay varios ejemplos de exits Pero creo que estos dos son los más populares de rango 8 Y en caso de que sí podamos hacer otra jugada En caso de que podamos destruir también Primero lo invocamos, destruimos Y luego ya ahora sí cae nuestro Giga Rayos Igual, lo mismo con el Gandora normal Como tenemos la habilidad La habilidad nos permite hacer otra invocación De un Gandora nada más, por supuesto Entonces podríamos invocar de que no sé Un gadget que nos permite invocar a otro gadget Ya teníamos dos monstruos en campo Y invocamos de manera normal a este Gandora Destruimos todas las cartas en campo Limpiamos Y ahora sí podemos hacer otras jugadas Vale, y bueno, como dije Los gadgets sí son muy importantes Por el hecho de que la misma habilidad te los pide Mínimo 10 Entonces obviamente los mejores son El dorado y el plateado 3 y 3 Ya nada más nos falta 4 Una copia de cada uno de los colores Y ponemos un extra de alguno de ellos Casi todo el mundo pone el verde Porque es el que tiene un poco más de ataque ¿Y por qué no son más importantes estos dorados y plateados? Bueno, porque en primer lugar Cuando son destruidos Puedes invocar a otro Entonces si necesitas hacer un poco de stall Puedes cambiar entre dorado, plateado Dorado, plateado, dorado, plateado Y el último que invocas Va a ser uno de los colores Para que también busque otra cosa Pero además de eso Como dijimos Invoca de manera especial otro gadget Por lo tanto te permite hacer un exit rango 4 Y esto es de las cosas más importantes Porque si empezamos nosotros Si podemos tener una jugada de turno 1 Que es invocar al engranaje X gigante Este tiramos un material Y nos permite buscar cualquier monstruo de tipo máquina Nivel 4 menor Entonces dependiendo de lo que sepamos que tiene el oponente Digo, como es primer turno casi nunca vamos a ver Lo más razonable es buscar un caer Para que si, si te logran destruir a tu monstruo Si logran hacer, tratar de hacer un OTK Por lo menos vas a tener una forma de protección con tu caerro Y bueno, obviamente turnos posteriores Esto te puede ayudar para hacer cualquier otro exit rango 4 Luego, tenemos también para crear cementerio Dragón del Trueno Activamos Dragón del Trueno Sacamos los otros dragones del trueno Luego activamos la habilidad Para crear un gandor en cementerio de oscuridad Y regresamos a un dragón del trueno al deck Por la habilidad Entonces usamos el otro dragón del trueno Que nos queda en la mano Para volver a buscar el dragón que regresamos al deck Y así nos terminamos todos los dragones Ya no nos estorban en el deck Ya no nos vamos a robar nunca más Y además tenemos dos dragones del trueno en cementerio Y un monstruo de oscuridad Dándonos la posibilidad de que si tenemos un levionero en la mano Poderlo invocar con su destrucción doble Muy bueno Y además también tenemos la melodía del dragón Para poder buscar dos copias del levionero Y también nos crea cementerio Y por último tenemos la carta de Princesa Spectrum Carta de la nueva caja también La cual simplemente reduce ataque Dependiendo del rango o nivel de los monstruos en campo Que siempre lo que va a hacer es la combinación de este huey Porque es un exit del siguiente ataque Nada más rango 4 entonces le baja muy poco Pero si se porta por ejemplo a un Blue Ice Pues el Blue Ice se va a ser ya Y bueno además de eso Monstruos de luz Monstruos que lo puedes tirar al cementerio cuando tú quieras Monstruos que te crea más cementerio Y listo Creo que eso es lo más importante del deck Lo que por nuestros duelos Considero que es esencial del deck Si fijas no mencioné varias cartas Por ejemplo el extra deck Muchos dicen que este es súper importante Pero la verdad es que con cualquier rango 8 es bueno La diferencia es que este puede terminar el duelo Pero la verdad tienes otras formas de terminarlo Así que no es tan importante Igual los rangos 4 puedes ponerlos que tú quieras Y también estamos probando que Bruja no es tan importante De hecho esto fue lo que me preguntaron en el directo Que considero que es importante esta cosa No, no es tan importante Simplemente está porque te puede buscar algo Y además es un monstruo de oscuridad Porque si no los únicos monstruos de oscuridad que vas a tener Van a ser los gandolas que estés tirando al cementerio por tu habilidad Y también tenemos la ciudad Megaroid Esta por lo menos sirve un poco más de jugada De hecho creo que esta primero la pones Y luego pones la bruja Porque puedes hacer combinación de la ciudad Megaroid Con la bruja Invocas la bruja Pones la ciudad Destruyes a la bruja Buscas tanto con la ciudad Con la bruja Y ya tienes Kyroid con esta cosa Y cualquier otra carta con la bruja Es la principal combinación de estas dos cartas Pero como dije Ninguna de las dos creo que sea tan necesaria Lo que sí es La ciudad Debes de ponerla Si no tienes el engranaje X Porque si no No vas a poder sobrevivir El primer turn También Eso es otro detalle Este deck Quiere pasar turnos Mínimo vas a necesitar Dos de tus turnos Para que tengas suficientes gandoras En cementerio Y ahora sí Poder activar el efecto El último efecto Del gandora Giga rayos Y listo Esa es la explicación del deck Disculpen que haya sido un montón Pero sí Son varios detallitos Que vimos en el directo Díganme qué opinan En los comentarios Los dejo con las repeticiones Si quieren ver Aún más duelos Links del Twitch En la descripción Ahora sí Que se diviertan Uno lo tiras al cementerio Y ya invocas al Giga Race Con todos sus efectos ¿Pero turno 1 ¿Se podría hacer algo? Va Tenemos un gandora ¿Puedo hacer esto? Igual lo mismo Ay cabrón Casi la cago en esta cosa Casi iba a perder Una carta a lo gratis Lo malo es que No voy a poder activar Dos veces el efecto Va a cementerio Un artilugio Puedo devolver a este güey Va Para poderlo activar Dos veces Yep No hay tanto problema No hay problema Podría hacer una invocación Exit Ah Es cierto Puedo hacer a este güey Y puedo sacar a Kyroy Esta cosa siempre me distrae Bien Ahí está Kyroyd Por si las dudas Listo Va Buen turno 1 Tenemos monstruo grande Tenemos Cuatro cartas en mano Mano entera Prácticamente Ok Lo malo es que no puedo hacer nada Voy a poner la carta de no Lo bueno es que Supre la planta de fusión No me puedo hacer nada Porque no tengo nivel Y creo que gano En cuanto ataque Si güey Yo soy rango 4 Nada más Y el 17 Entonces va a perder Tres más que yo Ah Es cierto Se me ha olvidado Su otro efecto Hmm No sé si activarlo O no O sea Él va a perder más Pero de otras maneras Eh Esto es cuando Él ataca O cuando Es Se involucra Este güey Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo en el campo Cuya universidad menor Cuando es declarar Un ataque Que involucra Esta carta Si es nada más Que involucre Vale Voy de estos Y vamos Habilidad Regresamos al rojo Tiramos este güey Al cementerio Y yo creo que Si me voy a ir Por este güey El negro Si o si Y Hmm Pues el del campo De todas maneras Da igual De todas maneras Se va a retirar Del juego Chín Me hizo falta Pudo haber tenido 300 extras Si hubiera tenido A este güey En un cementerio Pero bueno Entonces maneras No ganaba Bien 3,300 Ya no hay nada Ya nada más Le quedan Esas Dos cartas Bueno Tres cuando robe ¿Sabes qué? Hubiera invocado Después Hubiera invocado Después Bueno no Porque Creo que nada más Tiene un artilugio ¿Verdad? Sí Nada más Tiene un artilugio Entonces hubiera tenido Que sacrificar El Kyroid Yo creo O la princesa Voy a tener que Sacrificar a la princesa Y el Gandora Y ya lo voy a invocar Y lo que hubiera regresado Hubiera sido No me gusta Si tenía dos de estos Tenía dos de estos Entonces si hubiera regresado Uno de ellos Y listo Y ya me quedaba con uno Lo invocaba Y GG Sí Sabemos que eso Hubiera sido lo correcto Tienes que estalear Un toque Con el mazo Ok Es cierto Porque ahora no tengo Otra Gandora Sí Sí Para eso se necesitan Las tres Gandoras Ok Sí se necesitan Las tres Gandoras Para poder activar Tres veces Esa habilidad No hubiera sido Mejor el otro ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer? Destruye Todas las demás Cartas en el campo Listo Ups Y listo Entonces el mazo Necesita tifones No de hecho De hecho ahí Ahí todavía Pude haber invocado Al otro Gandora Si se fijan Tenía al otro Gandora Otra vez en la mano O sea Ahí pudo haber destruido Todas las cartas En el campo todavía Pero dije No ya Engranaje Vamos a sacar Ahora sí Kyroid Y yo creo que Voy a tirar esta Me la voy a jugar Y como Kyroid Me sirve en el cementerio Voy a tirar el Kyroid Dos cartas No, el tifón Sería side Porque casi No te enfrentas A necrovay Excepto en torneo Sí Sí Sí, no No es tan Tan complicado Vamos a ver Si destruye Si no decide destruir Uff Papu Aquí es donde La princesa Hace su trabajo ¿Por qué? Porque soy rango 4 Y él es nivel 8 Y lo lazo Vale Primero Activamos efecto Ahora sí Primero Buscamos otra carta Otro de los De estos güeyes Yo creo que voy a buscar El dorado Primero Invocamos Y tratamos de destruir Ok Ahí invocábamos Se invocaba el otro Sacaba otra carta Podemos activar la habilidad También podríamos hacer exit Destruir una carta Vale Sacamos los dragones del trueno Esto es lo bueno Con los dragones del trueno Podemos sacar más cartas Ya tenemos 5 cartas Vamos a activar la habilidad Podemos regresar Un dragón del trueno Sacamos un giga rey Ponemos en cementerio Y Tenemos otra vez cementerio Ya tenemos suficiente cementerio Como para invocar Al dragón levionero Luego Luego Invocamos este güey Se invoca a este Sacamos una muy buena mano Puedo sacar Kyroid Y listo Terminamos turno Siempre sacamos Kyroid Para podernos defender Por si tiene alguna buena jugada Y nos ataque directamente Kyroid Yo sé que muchas veces Es como que no Pues puedes sacar otro Artilugio Para que el siguiente turno Puedas tener Los dos artilugios Pero Pues si te saca algo Que te puede estrenar Este turno Ya Yis Ok Libro de la luna Mypex De todas maneras No puedo activar nada Así que da igual Se me hace que se le fue el botón Me hace que lo quería setear Digo Si setear el libro de la luna Ah no Si Si lo quería poner así Para poderlo destruir Vale Nada más Hay ocho cartas Uff Papu Uff Papu Más cartas todavía Activamos habilidad Vamos a devolver una de estas Agarramos el Gandora Ponemos otro Gandora en cementerio Tenemos 9 10 11 12 13 Chin Pero Lo bueno es que no he invocado Así que Puedo invocar a este güey Primero Sacrificando Tres Que no son Gandoras Entonces si Si podemos invocar a este güey Sin la necesidad de Tirar nuestros monstruos Vale Ups No Este güey no 1 2 3 Rum 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 Todos son de luz Va a activar otro efecto No va a ser el efecto de destruir Perfecto Ok Creo que es el efecto de quitarle una carta de la mano Ay si Tiene efecto este güey De negar Nani Ok Me lo niega Todas menos destruir una carta Vale Yo creo que ahora sigue Gandora X Vamos a sacrificar al mismo levionero Al cabo que Bueno no Podría hacer un Exit Y destruirle la carta O también invocar a este güey otra vez Y ahora si Invocarlo con Magia y Trampa Destruirle a este güey Eh Pues una activación Y si lo haces Destruye otro monstruo Si esta carta es destruida Y mandada al cementerio Puedes seleccionar un monstruo de fuego Bestialada En tu cementerio Excepto Ah no invoca de modo especial Entonces si no Si yo creo que es mejor Desterrar Vale Entonces vamos a quitar El del campo Y este güey Rum Todo para afuera Invocamos Efecto Rum Listo GG Peace